Manga bar, si se mavon un tango, salen al alante de Pilato, un tango Do nasibkul laiki, karyan ningwong kumasici Manga, mami mimi ngundi, unan ne, kip bengeng ngamot ni Silik, silik, sampai dewasa Durung, wujud, waktua Oh, bayang teman, senangin In mama, bibi, anang ning kete Manga, mami mimi ngamot ni Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!